El Relámpago Para practicar el tema vamos a tocarlo lento pero con la música de fondo y luego viene la explicación. El Relámpago 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a utilizar también un Do menor La cejilla aquí en el tercero Uno, dos, tres Y por último tenemos también un Re menor La rítmica básica genérica de la canción Vamos a hacerla así Un, dos, tres, cuatro Dos veces para abajo Dos veces para arriba y una para abajo Repite, dos veces para abajo Dos veces para arriba y una para abajo Y repite, dos veces para abajo Dos veces para arriba y una para abajo Tres, cuatro Practiquemos un poquito la rítmica Con algunos acordes Tres, cuatro Un, dos, 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 tres, cuatro